Muy bien, ya inició. Vamos entonces a compartir pantalla y empezamos. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Bueno, sí, fantástico. Vamos a empezar entonces Roma. Empezamos ilustrando esto, ahí está, con un mapita que muestra la máxima extensión alcanzada por el Imperio Romano, si recuerdo bien, en el reinado de Trajano, emperador de la didastía antonina y oriundo de Hispania. Prácticamente 5 millones de kilómetros cuadrados. Fíjense, el mapa distingue este color, que no sé qué color es, las provincias senatoriales y las que están en color verde, las provincias imperiales. Y muestra el mar Mediterráneo como el mar Enostrum, ¿no? Nuestro mar de los romanos. Parece increíble que esta pequeña ciudad que estaba acá hubiese conquistado todo esto. La historia romana abarca, a ver, 7, 8 y más de 12 siglos. No sé qué imperio ha durado tanto. Bueno, obviamente, esta es la máxima extensión, ¿no? Incluye la Dacia, la actual Rumania, que es la zona que defendiendo, si vieron la película Gladiador, muere, digamos, combatiendo en esa zona, muere Marco Aurelio, en la actual ciudad de Viena. Bueno, la ciudad de Roma nació de una agrupación de varios poblados, asentadas sobre unas colinas, siete, de ahí el nombre de Ciudad de las Siete Colinas, cercano a un río, obviamente, como toda ciudad de la antigüedad, en la región del Lazio. Y según la tradición, la fundación se sitúa hacia el año 753 a.C. Supuestamente existía un periodo monárquico de varios siglos en el cual el rey gobernaba asistido por un senado. El senado es la única institución romana que acompaña a la monarquía, a la república y al imperio. Básicamente, agricultura y pastoreo es lo que la actividad económica que sustenta a la población. Con el tiempo, la ciudad va ganando importancia, se urbaniza y, como diría Platón en República, hay crecimiento demográfico y, sobre todo, hay atracción sobre pueblos vecinos. En el año 509 a.C., según la tradición, se abole la monarquía con la expulsión de, si recuerdo bien, Tarquino el Soberbio. Y esto da lugar a la formación de una república de carácter aristocrática, regida por dos cónsules, que duraban un año y que, en caso de conflicto bélico, podía ser reemplazado por un dictador. Aquí nace la institución del dictador, que en el caso romano era legítima, digamos. Los primeros dos siglos y medio de esta república están caracterizados por una lucha de clases fenomenal, el conflicto entre los patricios o descendientes de los fundadores y los plebeyos. Los plebeyos prácticamente carecían de derechos. Una serie de leyes que después, como está Revenemo, fueron marcando una mejora social y el Palau tiene ascenso de los plebeyos a las magistraturas y una distribución de tierras, no de las tierras de los fundadores, sino de las tierras de las zonas conquistadas. Y donde se desplazaron, digamos, al término de la campaña era una práctica común darle a los soldados un predio de tierra. Y poco a poco el grano se empezó a traer de las colonias porque era más barato que el que se producía en la propia metrópoli, digamos, en la zona del Lazo. En este periodo los romanos van conquistando de a poco, primero la península y después los países que bordean el mar Mediterráneo, España y zonas de oriente. Y esto va a producir una serie de cambios importantes, sobre todo en la parte agrícola, desplazando a la pequeña propiedad, convirtiéndola en una explotación de grandes latifundios. Sobre la base no del trabajo del dueño, sino sobre la base del trabajo esclavo. Cuestión que van a cuestionar, cuestión que van a debatir y poner en tela de juicio una serie de pensadores que se denominan agraristas, de los cuales hablaremos. Que se inspiran en Genofonte y considerarán al trabajo agrícola como el más honroso. Hacia fines del periodo republicano, el comercio, la moneda y las dificultades de la agricultura serían la base de planteos de un grupo también de pensadores a los que se agrupa con el nombre de filósofos. Cicerón es el primero de ellos. Bueno, la república entra en crisis y va a dar lugar a la formación del imperio romano hacia el año 30 antes de Cristo. Por una serie de circunstancias históricas y económicas que seguramente ustedes estudiarán en la historia antigua. Ese proceso continuó con una mayor concentración del poder y un rol cada vez más importante del ejército, las famosas legiones romanas. Y obviamente a través, aquí también no se menciona, pero los cambios dinásticos que hubo. Que después, aunque ya está perceptible en la época de Marco Abrelio, pero después de su muerte, se van a ver obligados a incorporar cada vez más extraños a los que llamaban bárbaros en su seno, que fueron penetrando en el imperio, primero pacíficamente y con el tiempo de manera violenta, con las invasiones germánicas y precipitaron la división del imperio que no podía administrarse de tan grande que era y después la caída de Roma en el año 476 de nuestra era que es tomado convencionalmente como el fin de la antigüedad. Entonces, es tradición agrupar las contribuciones al pensamiento económico en este largo periodo de muchos siglos en tres tipos de aporte, el de los filósofos, el de los agraristas y el de los juristas o jurisconsultos. Los filósofos más interesantes para nosotros son cuatro, Cicerón, Séneca, Plinio, llamado el viejo, y Marco Abrelio, el único que fue gobernante. Aunque Cicerón y Séneca y Plinio fueron políticos. Están ordenados en forma cronológica. Fíjense, Cicerón vive en el siglo I, antes de Cristo, Séneca en el siglo I después, Séneca y Plinio en el siglo I después de Cristo, y Marco Abrelio en el siglo II. Jurista, político, filósofo, escritor y orador. Dicen que era un orador extraordinario, obviamente no tenemos forma de comprobarlo. Aunque en el ámbito económico hay que buscar los fragmentos dispersos en sus obras más valiosas. Ahí tenemos una imagen ideal de Cicerón. En el aspecto económico, lo que él intenta caracterizar en este siglo, en el cual escribe que es un siglo de crisis, son las nuevas características económicas en tanto y en cuanto no contrarían la ética tradicional romana. Cicerón es un aristócrata, miembro del patriciado romano, y, bueno, será enemigo de César. Siempre que las actividades económicas estén provistas de las virtudes que componen lo honesto, entonces no contradicen los valores de la ideología tradicional romana. Justicia de coro, grandeza de ánimo y sabiduría, dice Cicerón. La riqueza no sólo tiene la función de satisfacer necesidades, sino también la de permitir el goce de los deleites a la manera aristotélica, lo cual puede provocar avaricia y ambición, y en ese caso, entonces, la riqueza, que era justa, se torna injusta. La condena a la misma sólo es pertinente cuando hay ostentación de la riqueza. Entonces, acá tenemos una característica también de la filosofía helenística que habíamos visto previamente. Si se utilizara para el aumento de la hacienda, siempre que se evite la injusticia, no hay problema en mantener riqueza. Debo mencionar que Cicerón provenía de una familia que se había enriquecido con el tráfico de esclavos. Su libro, De los oficios, de ofisis, podemos observar que las únicas profesiones liberales u honestas son la agricultura y la magna mercatura, compra-venta en gran escala, justamente la que es la familia del Cicerón. Si bien el autor destaca otras profesiones como honestas, como médicos y arquitectos, condena el trabajo de lo que hoy llamaríamos en la manera gramsciana las clases subalternas, cobradores y usureros, ciervos y jornaleros, pequeños comerciantes, pescadores y carniceros. En el mismo libro de los oficios, Cicerón se encarga de establecer que el patrimonio debe de conseguirse, conservarse y acrecentarse, pero conservando la honestidad. Por eso condena el comercio minorista, porque el comerciante minorista para poder enriquecerse necesariamente debe mentirle a su público y por lo tanto no conserva la honestidad. Dentro de los límites de la ética, la búsqueda de la opción más rentable para invertir la riqueza es aceptada por el autor. Digamos, una especie de principio de maximización. Es válido tanto para los particulares como para el Estado, que él lo concibe como república. Según Fernández López, en Cicerón el trabajo es requisito esencial para la creación de valor. Sin el trabajo no habría medicina, ni navegación, ni agricultura, ni acopio y conservación de las mieces y demás frutos. Así que aquí podríamos atribuirle un paralelismo con lo que decía Aristóteles. Y también la existencia de proposiciones normativas y positivas en el sentido moderno. En el primer caso, por ejemplo, el bien particular de cada uno debe ser el mismo que el de todos. Harto discutible. Y en el segundo, los hombres benefician o perjudican grandemente a los otros hombres. Eso es positivo y lo anterior a la normativa. Cicerón obviamente defiende la propiedad privada y defiende que el gobierno la cuide. Anticipa a Smith en ese sentido. Como así también de que aquellos propietarios no sufran el detrimento de sus bienes bajo el pretexto de la utilidad pública. O sea que estaría en contra de las expropiaciones por esos casos. Hay una cosa interesante de Cicerón. Es el primero que utiliza una fórmula que después va a ser usada a lo largo de prácticamente dos milenios que es su definición de comercio exterior. O sea, el comercio que hace Roma con otras naciones. Dice que el comercio exterior es el cambio de lo sobrante por lo necesario. Es decir, que vendemos lo que nos sobra y que compramos lo que tenemos perdón, lo que no tenemos y necesitamos. El cambio de lo sobrante por lo necesario. Así lo va a decir Belgrano, por ejemplo, en alguna memoria del consulado a fines del siglo XVIII acá en Buenos Aires. Al igual que otros pensadores romanos de su tiempo y Diego, por supuesto, condenaba la usura, entendiéndola como préstamo interés, comparándola como un crimen. En esa época en Roma, cuando se forman el primero y el segundo triunvirato, justamente, no me acuerdo en cuál de ellos, uno de los integrantes de triunvirato era, su característica era que era prestamista. También, no debe olvidarse que tradujo al latín el económico de Jerofonte. Miren lo que se ha dicho de Cicerón. Reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana, es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, lo que dijimos antes, así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín. Gran orador y reputado abogado, Cicerón centró mayoritariamente su atención en la carrera política, lo cual le va a costar la vida. Fue asesinado por un soldado. Hoy en día es recordado por sus escritos de carácter humanista, filosófico y político. ¿Quién le sigue en esta reseña? Bueno, un hispano, Séneca. Filósofo, político, orador y escritor hispano-romano nacido en Córdoba, ciudad de la península ibérica, en el año 4 a.C. ejerció el cargo de ministro y consejero durante el gobierno de Nerón y fue senador del Imperio Romano, senador durante los gobiernos sucesivos de Tiberio, Calígula y Claudio, los sucesores de Octavio Augusto. Ahí tenemos un monumento elegido a Séneca donde, bueno, justamente en la ciudad de Córdoba, en España. Fue un consumadorador, se dice, y predominó en la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón. Y entre los años 54 y 62 fue, digamos, prácticamente el gobernante de facto del Imperio Romano, junto con los primeros años del reinado de Nerón, que se supone, según la tradición, fueron benévolos. Nerón había sido su pupilo antes de convertirse en emperador. Esto le ganjó muchos enemigos, obviamente, y entonces se retiró de la vida política en el año 62. Acusado de participar en una conjura contra Nerón, Nerón no tuvo ningún empacho en condenarlo a muerte, pero le permitió el suicidio, que eso le permitía a la familia del suicidado conservar sus bienes. Pasó a la historia como uno de los más importantes representantes del estoicismo romano. Y de hecho, para algunos autores, es la más importante fuente escrita de la filosofía histórica. Seneca hizo una clasificación moral de los bienes necesarios, útiles y agradables. Distintos tipos de bienes. Definiendo a los bienes como aquello que es útil y por lo tanto no debe ser perjudicial. Dentro de los bienes necesarios, la primera categoría más importante, se encuentran las cosas sin las cuales no se puede vivir. Por ejemplo, el alimento. Las cosas sin las cuales no se debe vivir. La libertad, el honor y la virtud. Y las cosas sin las cuales no se quiere vivir. Y esto lo dejo librado a la imaginación de cada uno. Los bienes necesarios son aquellos que son deseados de manera incuestionable. Los bienes útiles son aquellos que no son directamente deseados, pero que si son necesarios deben buscarse firmemente. Ejemplo, el dinero y los bienes agradables son de alguna manera neutros, ya que no poseen ninguna de las características de los anteriores. Pero, como dice Seneca, no se quiere vivir sin ellos. en su obra de los beneficios hace referencia a la utilidad y al valor. Conceptos económicos. Define a la utilidad como la actitud que tienen los bienes para poder satisfacer necesidades. Una definición casi moderna, digamos. Es decir, la actitud que tienen los bienes para poder servir como medios para satisfacer necesidades. A su vez, define la utilidad desde un punto de vista subjetivo, ya que sostiene que es el hombre o el individuo, si ustedes prefieren, quien juzga qué bienes desean y la satisfacción que le pueden conferir el uso o consumo de los mismos. Así que, hay indicios acá de una concepción subjetiva de la utilidad. Cabe destacar que haciendo alusión a su referencia de utilidad, también contempla la desutilidad o utilidad negativa. La que estaría, digamos, más allá de lo que hoy se llama punto de saciedad, donde la utilidad muta o cambia en desutilidad. O dicho más directamente, el placer se convierte en dolor. La noción de valor guarda estrecha relación con la de utilidad, ya que el filósofo tiene en cuenta tres elementos a la hora de hablar de utilidad. La utilidad efectiva, el uso y el curso del mercado. Y son justamente estos elementos los que determinan el valor de los bienes en el mercado. Está claro entonces que la teoría del valor de Séneca no es exactamente igual a la de Aristóteles y Cicerón. Cabe destacar que haciendo alusión al curso del mercado, Séneca habló de mercados competitivos, donde concurren los que ofrecen y los que demandan, de forma que el precio se determinará a partir del mercado. Por lo tanto, distingue entre el valor subjetivo y el valor corriente de un bien o cosa cualquiera. Bueno, acá dice que fue también científico de alguna manera y además del libro de los beneficios hay otro, las epístolas al auxilio, del cual pueden extraerse algunas ideas económicas. Extrae los principios económicos de la conducta de las personas realizándolo de forma introspectiva como lo van a hacer lo va a hacer el economista austríaco Karl Menger en el siglo XIX y agrego yo como lo va a hacer también Keynes en el siglo XX. También clasifica bienes a la manera moderna entre bienes materiales e inmateriales y según un autor que he consultado anticipa otra idea de la escuela austríaca clasificando los bienes según la cercanía o lejanía con la satisfacción directa de las necesidades humanas. La escuela austríaca lo que va a hacer es clasificar los bienes de primer orden lo que serían bienes de consumo y bienes de orden superior lo que son necesarios para hacer los bienes de consumo. Obviamente no lo llama así pero habría un indicio de esa clasificación en el texto del século. También es el primero en hablar de lo que hoy se considera bienes públicos es decir bienes no rivales. Observó algo que va a ser después mencionado por Richard Cantignol y los fisiócratas y es que los ricos cuando satisfacen sus placeres viciosos proporcionan trabajo a muchas personas. Los fisiócratas van a decir que es el gasto de la clase terrateniente la que moviliza el consumo del resto de las clases con lo cual están haciendo una observación bastante parecida. Y por último anticipa lo que hoy es la moderna teoría sobre la preferencia temporal de los bienes es decir prefiero el goce o disfrute de los bienes presentes antes que la promesa de un goce de un bien futuro del cual obviamente solo tengo una noción de probabilidad de que pueda ocurrir. Hay también una teoría del intercambio muy completa donde distingue un intercambio simple un intercambio especial y un intercambio completo que abarca los dos anteriores. Plinio Cayo Plinio llamado El Viejo murió con la erupción del Vesubio en el año 79 escritor naturalista y militar se le debe una obra de tipo enciclopédico la historia natural o natural es historia que fue modelo hasta mediados del siglo XVII cuando aparece la evolución científica y donde sus exposiciones empiezan a ser cuestionadas digamos ahí tenemos un retrato ideal de Plinio El Viejo sus obras inspiraron a muchos exploradores occidentales como Marco Polo Antonio Pigafetta Cristóbal Colón Hernando de Magallanes y Hernán Cortés Antonio Pigafetta fue el que escribió el primer viaje en torno al globo que participó de la expedición de Magallanes y el Cano fue uno de los sobrevivientes texto que fue prohibido por el Vaticano o por los Estados Pontificios durante muchos años porque entre otras cosas mostraba que la tierra era regó faleció por la erupción del Vesubio acá dice llevado por su curiosidad científica bueno puede ser y fue su sobrino Plinio el joven el que estaba más lejos el que pudo observar esa erupción y al cual le debemos el relato de la muerte de su tío Fernández López dice que dedicó algunos pasajes breves en esta historia natural que abarca 37 libros a las cuestiones económicas la más recordada es la relativa a la extensión de las explotaciones rurales en la que a la manera de los agraristas va a conservar a los latifundios a los que considera causas de la ruina de Italia y obviamente al hecho de que Italia tuviese que importar el cereal de otras de otros lugares donde era más barato como Egipto como muchos de los hombres cultos del principio del imperio es adepto al al estoicismo y recoge cierta influencia de la obra de Seneca aunque también está influenciado por el epicureísmo el academicismo y la renaciente escuela pitagórica pero es básicamente estoico según los que estudiaron su historia el último de los filósofos que vamos a ver es tal vez el más conocido Marco Aurelio ¿por qué? porque además fue emperador y de alguna manera marca el quiebre entre el auge y entre el máximo esplendor del imperio romano y el comienzo de su larga decadencia aunque nació en Roma provenía de una familia de origen hispano ahí tenemos un rostro ideal del joven Marco Aurelio se pasó prácticamente los 21 años de gobierno o 19 años de gobierno peleando perdón guerreando contra los cuadros los malcomanos y los sármatas además de enfrentar rebeliones tanto en Egipto como en Armenia y en Siria luego de la muerte Roma enfrentó un periodo de crisis en el siglo posterior a su reinado las causas de estas crisis fueron las fuertes epidemias y todas las rebeliones que dieron lugar en los territorios donde Marco Aurelio había entrado en guerra sin mencionar además el conflicto dinástico que se suscitó cuando Cómodo dejando de lado la tradición de los antoninos permitió que su hijo Cómodo se convirtiese ser emperador endeudó brutalmente al estado romano con los prestamistas esos que condenaban Cicerón para poder pagar los gastos militares y cuando no le alcanzó se desprendió de bienes del patrimonio imperial por formar un ejército cada vez más grande que incluyese esclavos fugitivos gladiadores y extranjeros así que el ejército de la película gladiador no es el ejército romano de la república digamos es un ejército diferente fíjense dos formas de financiar el déficit público moderno contraer empréstitos o vender activos públicos como hizo en Argentina el innombrable desde el punto de vista siempre es una política pro senatorial a diferencia de los anteriores emperadores de Roma y esto también de alguna manera está marcado en la película una de las pocas cosas en las que se aproxima a la verdad histórica gladiador durante su mandato y principalmente en la forma de organización de la vida social se observó un sentimiento de respeto hacia el pasado y la admiración por las costumbres y doctrinas tradicionales contra el helenismo de Adriano por ejemplo su obra más importante se llama Meditaciones y se supone que fue escrita en griego helenístico durante las campañas en la última década de su vida entre el 170 y el 180 consideraba un monumento al gobierno perfecto se suponía que era una guía para él para su mejora personal había sido sacerdote en los altares y era un convencido patriota ojo también como buen romano había encabezado persecuciones al cristianismo sus notas son representativas de una mente lógica y de un pensamiento filosófico y espiritual acorde con el estoicismo en consonancia con los principales estoicos de raíz bética cordobesa la bética era la provincia meridional de España digamos donde estaban Cádiz y Córdoba Seneca Luciano Elvia y Novato que todos provenían de esa raíz es una obra que ha sido elogiada y no solo por su talento literario digamos sino bueno porque de alguna manera es como una coronación de la obra de Marco Aurelio aunque el libro fue publicado por primera vez en 1558 en Zulich transcripto de un manuscrito que se ha perdido la copia del manuscrito perdido cuando no está en poder de los museos vaticanos aunque en sus obras rara vez hace referencia a los pensadores estoicos las doctrinas de la tradición estoica constituyen un punto de referencia permanente para Marco Aurelio entre ellas se encuentran la lógica la física y la ética las tres disciplinas fundamentales que hemos mencionado como propias del estoicismo lo menos importante es la noción de logos elemento estoico que afirma que la sabiduría radica en conocer la razón que gobierna todas las cosas y el fin moral del hombre no será otra cosa que la sumisión voluntaria a la razón es decir a obrar conforme a la naturaleza Silvio Herzog un autor mexicano marxista agrega que según Marco Aurelio debe vivirse con frugalidad no ser tirano ni esclavo de nadie y concibe al estado ideal como aquel basado en la igualdad ante la ley esto surge de las meditaciones en lo personal su mira esencial es ser útil a los demás ahora es razonable conjeturar sobre si pudo articular estos deseos con el cargo que ejerció en sus últimos años digamos me permito dudar a ese respecto bueno si vieron la película Gladiador ahí Marco Aurelio que aparece es un anciano no era tan grande tenía 60 61 años cuando murió Richard Harviss y no fue asesinado obviamente murió de muerte natural y ya estaba planeado que su hijo cómodo le sucediese hay que tenerlo presente los agraristas piensen estamos hablando de una economía básicamente agropecuaria entonces no es un tema menor hablar discutir y pensar la cuestión agraria así que los agraristas que mencionaremos heredaron la influencia de los griegos particularmente de Genofonte recuerden que el texto Genofontiano fue traducido por Cicero van a pensar al trabajo agrícola como el más honroso de todos y son más bien conservadores su ideal social es el de una vida campestre sana tranquila y agradable en un mundo estático predican constantemente el retorno a las costumbres de los antepasados un poco a la manera confuciana en la tradición de la Roma republicana el suelo tiene un estatus sagrado ya que así están los templos de sus dioses y la ceniza de sus antepasados porque los romanos cremaban a sus muertos a diferencia de lo que hacían los hebreos y después harán los cristianos en ese sentido está el poema que recoge un autor inglés del siglo XIX que fue muy popular en Gran Bretaña hasta la segunda guerra mundial y que se cita en la película la hora más oscura donde supuestamente lo recita Churchill que mejor manera de morir puede tener un hombre que la de enfrentarse a su terrible destino defendiendo las cenizas de sus padres y los templos de sus dioses es decir defendiendo el terrumio ese suelo sagrado también esta mención aparece en una película de Tom Cruise que no me acuerdo cómo se llama que enfrenta una invasión extraterrestre esta cita se refiere a un héroe mítico romano del siglo VI antes de Cristo Horacio Cocles en su lucha contra los etruscos aunque el personaje digamos existió pero no murió se salvó se tiró se tiró digamos defendiendo un puente él solo terminó tirándose al río y se salvó aquí tenemos una escena de recolección en la época romana bueno están también ordenados en forma cronológica el más antiguo es Marco Porcio Catón llamado el viejo o Catón el viejo político escritor y militar romano se lo llama el viejo para distinguirlo de su bisnieto que es el acatón el joven ahí tenemos un rostro ideal de Catón un tipo absolutamente severo provenía de una familia plebeya de una ciudad italiana llamada Tusculum que se enroló en una Gens Patricia para poder ascender socialmente fue educado en la agricultura a la que se dedicaba cuando no estaba ocupado en los asuntos públicos algo muy común entre los hombres públicos romanos de ese momento hizo todo todas las etapas del curso sonoro o sea el curso de honor que hacían los patricios romanos hasta que finalmente fue censor Catón el censor es una de las formas en que se lo conoce se distinguió por su conservadora defensa de las tradiciones romanas en contraposición con el lujo de la corriente helenística procedente de Oriente es decir que era un hombre austero en el marco de su labor como censor protagonizó un duro enfrentamiento con el simpión el africano y como político fue uno de los que más hizo por impulsar la tercera guerra púnica contra Cartago que fue la que finalmente la conservará su destrucción su obra más importante se llama De Re Rústica y es una obra amorfa y asistemática según dice Fernández López sin embargo hay fragmentos de economía como la discusión del mejor lugar para una posesión rústica precursor de un estudio que después va a ser Tomás de Aquino sobre la localización de las ciudades por lo tanto esto lo configura como un precursor de lo que se llama en economía la economía espacial que surgirá recién en el siglo XIX siguiendo un poco a Genofonte en la obra Catón detalla minuciosamente los detalles del dueño de la finca no solo debe recorrerla sino que también debe realizar las cuentas o sea hay un indicio de alguna especie de contabilidad primitiva aquí también informarse de las compras y ventas inspeccionar las existencias los rebaños y todo lo que sea necesario para enterarse del estado de su propiedad y también también da instrucciones sobre cómo debe consultar al administrador de su finca y controlar sus acciones durante su ausencia esto es importante porque como hombre público que tenía una finca digamos las labores de la política o de la guerra pueden hacer que no esté que sea un propietario absentista digamos para usar la jerga moderna además debe preocuparse porque los esclavos estén siempre activos para sacarles el máximo provecho o en términos modernos lograr la maximización de la productividad de los mismos otras de las prescripciones de Catón son las siguientes el dueño debe dictar un conjunto de órdenes como vender siempre que se obtenga buen precios y vender cosas viejas como los bueyes viejos y los esclavos viejos o enfermos o sea que el agricultor debe vender más que comprar interesante porque obviamente vendiendo tiene ingresos y comprando solo genera gastos por último Catón propicia empresas agrícolas no demasiado grandes lo que equivaldría a 60 hectáreas de las nuestras y aconsejaba limitar el número de trabajadores en la hacienda que eran esclavos hoy existe el concepto de unidad geoeconómica digamos y 60 hectáreas en términos de la moderna agricultura no alcanzan cuando yo era muchacho 100 hectáreas era la milagra geoeconómica en la pampa húmeda hoy debe estar cerca de las 200 digo para que sea rentable Marco Terencio Barrón es el que le sigue que también vivió en el siglo I escritor militar y funcionario originario de la clase ecuestre fue lugar teniente de Pompeyo durante la guerra civil llegando a ser pretón Pompeyo estaba salvado a Julio César pero Julio César lo perdonó y lo nombró director de la biblioteca pública romana ahí tenemos una imagen idealizada de Barrón a la muerte de César se le confiscaron sus bienes por orden de Marco Antonio que lo había declarado fuera de la ley pero después cuando Marco Antonio fue vencido y Octavio Augusto se convirtió en emperador siguiendo el ejemplo de su tío le restituyó los bienes ahí desertó de la carrera política para dedicarse a escribir destacó por su cultura y sus obras literarias sobre la agricultura como ustedes ven vivió muchos años fue amigo de Cicerón discípulo de Lucio Helio Estilón y está considerado uno de los más grandes anticuaristas romanos se supone que escribió varios centrales de obras aunque se conocen los títulos de una 55 pero sólo una llegó hasta nosotros de Rerústica que acá se traduce como de las cosas del campo compuesta de tres libros y publicada en el año 37 antes de Cristo de la otra obra de lingua latina sólo se conservan citas fragmentarias un aspecto muy interesante es que se anticipa a la microbiología y a la epidemiología fíjense ustedes Barrón advirtió a sus contemporáneos que evitaran los pantanos y las marismas ya que en dichas áreas hay una raza de ciertas criaturas diminutas que no se pueden ver por los ojos pero que flotan en el aire y entran al cuerpo por la boca y la nariz y causan enfermedades graves notable anticipación de virus y bacterias que fueron recubiertas recién sobre el fin del siglo XIX bueno entonces de re rústica se dividen tres libros que tratan sobre cultivos ganados y aves de corral respectivamente ahora ya no trata solamente de la pequeña finca a la manera de Catón sino más bien de una hacienda grande o mediana ya que en tiempos de Barrón parece ser que el latifundio era lo más común que la pequeña hacienda concibe a la empresa agrícola no autosubsistente o sea no es agricultura de subsistencia un poco a la manera de loico griego sino orientada al mercado a la venta de su producción lo cual también es razonable con la consideración de que es una extensión más grande de tierra en la opinión de Fernández López es voz a Barrón una teoría del valor de cambio para el valor del mismo del predio así su valor estaría determinado por el capital invertido y por su belleza distingue una gradación de necesidades utilidad y placer como Catón supone una producción agrícola basada en la esclavitud y considera a los trabajadores agrícolas como integrantes de los medios de cultivo a la par que los utensilios y proponía por último una curiosa clasificación de los instrumentos productivos según si podían hablar o no había hablantes que eran esclavos semivocales que eran los bueyes y mudos que eran los carros un disparate en las regiones insalubres y para las tierras más difíciles recomendaba utilizar el trabajo de hombres libres fíjense que humanista en lugar de esclavos ya que si estos hombres libres se enfermaban o morían perdón si los esclavos se enfermaban o morían ellos suponían una pérdida para el dueño mientras que si los hombres libres o asalariados lo hacían no lo perjudicaban un poco recordando lo que comentaba un compañero en la clase pasada sobre el trabajo esclavo y el trabajo servido todo lo que fuera posible según Barrón debería elaborarse dentro de la fir dentro de la finca y solo comprar afuera lo que fuera indispensable un poco a la manera de de Catón y por último y como un anticipo de la teoría de los cuatro estadios de la ilustración escocesa del siglo XVIII que va a heredar Smith dividía en tres la evolución histórica de la producción la recolección o cosecha de frutos espontáneos la ganadería o pastoreo y después la agricultura propiamente dicha a esto Smith le va a agregar la etapa comercial que obviamente no la concibe Barrón el más importante de los agraristas es otro hispano Lucio Julio Moderato Columela que nació en la ciudad de Gades o Ex-Gadir que es la actual Cádiz que bueno tuvo una carrera militar etcétera ahí tenemos el monumento que está instalado en la plaza de Flores en Cádiz a Don Columela escrito hacia el año 42 de Re Rústica y de Arboribus es la otra obra por la cual se lo conoce la primera está dividida en 12 libros y se inspiró en agrónomos anteriores como los dos que ya hemos mencionado Cartón y Barrón y otros más antiguos no ignoró a Hesíodo Homero Oviedo Lucrecio Horacio Virgilio Plinio y Celso trata sobre todos los trabajos del campo en el más amplio sentido de la palabra agricultura ganadería apicultura y hasta la cura de animales pasando por la elaboración de distintos productos y conservas en el otro libro de Arboribus trata sobre cultivos arbustivos como la vid y sobre todo el olivo o los frutales e incluso las flores es considerada como el más amplio y documentado repertorio de la agricultura romana ahí tenemos una edición del siglo XVI de la obra de Columela algunos autores dicen que en realidad son es el mismo libro digamos uno es una versión resumida del otro de Errerústica y de Arboribus eso no nos interesa tiene un prefacio en que se lamenta por el desinterés existente por una materia tan importante en el siglo I cualquiera que sea el género de estudio al que quiere aplicarse uno se escoge al preceptor más dotado solo la agricultura próxima y consanguínea con la sabiduría está tan falta de discípulos como de maestros tal vez por eso escribió el libro porque para él la agricultura es la expresión de una moral tradicional severa y austera que representa las viejas costumbres y virtudes romanas Fernández López sin embargo dice que es más bien un texto de agronomía que de economía criticaba el uso del trabajo esclavo no por motivos humanitarios sino por su menor productividad con lo cual tiene razón dedicó un capítulo entero de su obra a estimar el costo de cultivo donde desechaba la medición en dinero por su desvalorización la moneda romana estaba sujeta a presiones inflacionarias y elegía la medición en trabajo es decir en días hombre como lo va a hacer de Smith en su distinción entre precio nominal y precio real y como después lo va a hacer Marx también Silvia Herzog enfatiza que columela bueno enfatiza perdón la importancia de una adecuada división del trabajo en la explotación agrícola y también tiene un apartado sobre el uso de abonos para mejorar la fertilidad de la tierra discusión con Fernández López para otros autores columela es el más interesante de los agrónomos romanos y a diferencia de sus predecesores podía ser considerado un precursor de la moderna economía agrícola bueno ya hemos dicho en que parte se divide la obra dice que la agricultura es la madre común de todas las cosas una frase que después va a ser usada por los fisiocetas franceses y se pronuncia a favor de la pequeña propiedad afirmando que no deben adquirirse más tierras que las que nuestros medios permiten cultivar o sea en contra del latifundio con lo cual se anticipa al planteo de John Locke en el segundo tratado de gobierno al justificar la propiedad de la tierra en el siglo XVII la extensión de la finca debería depender de las riquezas de cada uno es decir debía existir un ajuste una proporcionalidad entre el capital fijo y el capital circulante en el sentido de Smith y Ricardo capital fijo lo que no circula durante el proceso productivo capital circulante lo que si lo hace como materias primas salarios etc un pequeño campo bien cultivado produce más que un gono grande cultivado mal no basta querer poseer hay que poder cultivar lo cual podría configurar una concepción de la utilidad social de la propiedad es un poco aventurado pero alguna fuente lo menciona un autor español que estudió a columela dice que la obra de columela es desde luego el texto agrícola más completo y perfecto de toda la literatura antigua su estilo es pulido retórico nunca vivas como en marrón ni escueto como en catón obra muy completa en todo incluyendo una extensa descripción de industrias agrícolas y con auténticos cálculos económicos en ocasiones aunque resulta desequilibrada en lo que respecta a la vida es como la obra de un profesor que escribe el texto de su asignatura con todo lujo de detalles un auténtico tratado en toda la extensión de la palabra un elogio de aquellos el último agrarista es Rutilio Tauro Emiliano Palladio del cual no se saben muchos datos algo que vivió en el siglo IV es un almanaque una obra en 14 libros conocido como Opus Agriculturale o Geoponicas es una compilación que aborda en gran detalle cuestiones sobre los cultivos sobre ingeniería y sobre cuidados del ganado y también sobre la producción de vinos y quesos ahí tenemos una edición del siglo XVI de la obra de Palladio sus textos son más interesantes desde el punto de vista histórico que económico está escrito en prosa salvo una parte que está escrita en verso sobre los injertos en las plantas es el último de los escritores agronómicos y su obra es importante porque sirvió de referencia para prácticas aurícolas hasta el siglo XIV por lo menos a juicio de Silva Herzog su obra es muy poco original y prácticamente no hace ningún aporte al pensamiento económico ¿y por qué se lo llama almanaque? bueno porque lo que establece es que debe hacerse en la finca en la finca agrícola a medida que van transcurriendo los meses del año lo cual obviamente la adapta para las condiciones de producción europeas bueno segundo intervalo y creo que final porque no no vamos a poder ver hoy el derecho lo vamos a tener que ver en la próxima clase bueno los escucho esta referencia interesante de columela con respecto a ser un antecesor al pensamiento de John Locke ¿no? este sobre contractualista junto con Job y Rousseau pero Locke justifica la propiedad privada no sé si es el fundador del principio de propiedad privada pero siempre haciendo alusión lo mismo que hace columela varios siglos antes justificando que debe la propiedad de las tierras que pueda tener acceso al trabajo y justificar no como una apropiación improductiva sino haciéndolas producir y creo que de ese criterio era se podía justificar quedarse estoy hablando de Locke ¿no? quedarse con las tierras siempre y cuando podías justificar que las podía hacer producir desde el punto agrícola ganadero no sé si estoy muy errado no es así es así en uno de los primeros capítulos no recuerdo la cual del segundo tratado de gobierno justamente trata eso en la medida que yo yo trabajo las tierras con mi trabajo personal y el de mi familia entonces yo puedo justificar quedarme con esa tierra digamos ahora el problema el problema es que cuando yo en Locke escribe ya las tierras están distribuidas y después él se ve en la obligación de justificar no solo una propiedad pequeña como la que sería esa la del farmer pongámosle ¿no? este que cultiva con su él y su familia cultivan esa pequeña explotación sino que tiene que justificar el latifundio en medido en términos ingleses no argentinos ¿no? que ya existía en la época de John Locke y entonces va a tener que desarrollar otra serie de elementos más adelante en la misma obra para poder justificarla que tiene que ver con el desarrollo del comercio y la invención de la moneda un argumento un poco más complicado pero sí yo creo que en el liberalismo contemporáneo la justificación de la propiedad privada viene de la mano de John Locke ahora qué lástima que ese principio aunque da lugar a la propiedad privada en la actualidad y tomando como ejemplo nuestro país el latifundio hay muchas tierras totalmente improductivas ¿no? que ni siquiera da pie a que se apliquen los criterios que aplicó John Locke en su momento ¿no? es decir hacer producir un gran terrateñiente que tiene miles de hectáreas y están totalmente inservibles yo ahí me permito discrepar digamos hay latifundios pero están siendo utilizados muy productivamente si no nos explicaría el gran crecimiento de la producción agropecuaria en Argentina ya no es ya no son los 40 o 50 donde eso eso sucedía este ahora si es el uso más eficiente posible de esas tierras esa es otra cuestión que yo no estoy en condiciones de afirmar digamos ¿no? fíjese que durante el menemismo se abandonó la producción de centenares y centenares de explotaciones agropecuarias en la Patagonia por ejemplo por falta de rentabilidad claro claro pensaban la Patagonia obviamente que ahí bueno hasta que no se cambien las producciones climáticas no sirven para el cultivo salvo ciertas zonas digamos por eso se llevó en el siglo XIX el ganado lanar después de la campaña del desierto para el sur para aprovechar los pastos duros y dejar la pampa librada para el ganado vacuno ¿no? o los valles ¿no? del río negro en los valles bueno esas zonas y otras zonas no son aptas no son aptas al menos por ahora no sé si no sé si la inversión en tecnología que se requiere justificaría la explotación agropecuaria en función de los precios de los cereales o de las oleaginosas que se pudiesen cultivar ahí no soy experto en economía agraria no puedo decirlo digamos pero bueno aún digamos en la época en que Columela escribe esto de todas maneras los latifundios existían latifundios que ocupaban a miles de esclavos digamos ¿no? y que van a ser la base de la paulatina independencia no jurídica pero sí práctica de esos futuros feudos de lo que después eran feudos de la sede de la capital de Roma digamos ¿para qué pagarle impuestos si no contribuyen en nada a mi bienestar? y me produzco mis propios alimentos y todo lo demás eso también tiene un punto importante que ver en la desgregación del imperio digamos ¿no? esa ruptura entre la periferia y el centro y que Isaac Asimov también lo utiliza en la obra de la fundación él confesó que muchas de las cosas que que trabaja en esa obra de ficción escrita en la década del 40 y 50 está basada en la obra de Gibbon sobre auge y decadencia del imperio romano que es un texto clásico bueno se nos hizo la obra nos quedará el derecho romano para el próximo viernes y los inicios del cristianismo ¿qué le vamos a hacer? ¿preguntas? yo quería acotar que hoy por hoy en el famoso campo hay una esclavitud encubierta de trabajo ¿usted se refiere a los ¿cómo se llaman? los trabajadores sí al peón al famoso peón no pero le han dado un nombre acá en la Argentina como el caso como el caso de los estos dos hermanos mayores que fueron encontrados en el campo de un tipo que fue presidente de la sociedad rural de Echeveres de Echeveres sí justamente que estuvieron 20 años ahí en condiciones casi infrahumanas ¿sí? sí eso sigue sucediendo digo en forma encubierta ¿no? cuando en el gobierno en el gobierno de Cristina se implementó una modificación en ese sentido tengo gente que trabajó en el ex Renatea en Renatea sí se hicieron muchas como se llama muchas visitas a esos campos y encontraron efectivamente gente absolutamente asinada y las incorporaron al mercado al trabajo en blanco cuando asumió después en 2015 el impresentable dejaron sin efecto el Renatea y volvieron al viejo y volvimos exactamente sí ya sé lo configuran dentro como llamarlo esclavitud queda o servidumbre queda un poco feo lo consideran dentro del término trata de personas trata de personas eso es lo que estaba buscando que no me acordaba sí en realidad es una servidumbre disfrazada sí por eso dice encubierta el siervo de la gleba del medioevo europeo estaba adscrito a la tierra entonces podía cambiar el propietario de la tierra pero el siervo se quedaba ahí carecía de esa libertad lo que pasa es que está en inferioridad de condiciones respecto al siervo de la gleba porque el siervo de la gleba tenía derecho a trabajar en las tierras llamadas comunitarias estos siervos modernos no tienen tierras comunitarias no para nada en realidad en el sentido marxista del término son proletarios rurales sí 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 cuando en el año 44 se sanciona el estatuto del peón rural feliz luna en su libro 45 que es un libro extraordinario que todo el mundo debería leer extraordinario yo lo tengo lo leí dice comenta lo que lo que el estatuto sancionaba y dice todas cosas totalmente razonables dice razonando lógicamente obviamente escrito en el año 69 sí claro pero que iban contra la tradicional forma de vida del productor rural bueno qué queramos o es razonable o no lo es convengamos convengamos que y este tema de la tradición fíjense ustedes que los agraristas se refieren a las tradiciones y los filósofos también y con la tradición confucio también se refiere a la tradición lo hemos mencionado en la clase pasada yo no sé si soy amigo o enemigo de la tradición pero en todo caso y podemos concluir con esto me gusta la cita de Habermas Jürgen Habermas o Jürgen Habermas que dice que hay tradiciones que merecen ser conservadas y hay tradiciones que merecen dejarse de lado claro el problema es como ese proverbio cristiano que dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar la templanza para cambiar las cosas porque puedo cambiar y la sabiduría para distinguir unas de otras estamos hablando de ponderando un libro de un hombre un escritor como Félix Luna que era radical y acérrimo pero antes que radical yo esta es mi opinión acérrimo antiperonista a pesar de que escribe para mí uno de los mejores libros respecto de lo que fue el 45 y el nacimiento de ese movimiento vamos a detener la grabación